Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy, como dice el título del video, les voy a enseñar a cuidarse la piel como unas verdaderas diosas. O dioses. Todo lo que les voy a enseñar el día de hoy lo llevo haciendo como dos meses y quiero aclarar algo. Yo no tengo la piel más bonita del mundo. De hecho, si pueden ver como tengo muchas marquitas de granitos y mi piel es sumamente seca. Pero de esto a como la tenía antes, neta es una diferencia cañona. Todas estas cosas que les voy a mostrar hoy creo que ayudan a todo tipo de piel. Además son cosas muy naturales y pues nada pierdes intentando. Principalmente para pieles secas, que es mi caso, y me ha ayudado muchísimo. Por eso se los quería compartir, porque si a alguien le sirve, le va a cambiar la vida. Lo primero que hago es lavarme la cara con solamente agua. Si tú tienes un jabón que no te teque la cara, pues dale. Pero a mí no me gusta lavarme la cara con jabón, simplemente uso agua. En el refrigerador siempre tengo un botecito de yogur natural y esto es lo primero que vamos a utilizar. Por lo tanto, está fresquecito y nos va a ayudar a cerrar los poros. Esto lo voy a poner en toda mi cara y si tú quieres lo puedes poner en el cuello también. Otra cosa que yo hago, pero no es necesaria, es poner en los labios. Yo pongo un poquito en los labios porque también tengo los labios muy muy secos. Esto lo vamos a dejar secar. Me esperé unos 10 minutos y como pueden ver esto ya está prácticamente seco, así que ahora lo voy a retirar. Hay personas que lo hacen con agua tibia, pero a mí me gusta hacerlo con agua fría. Ahora voy a utilizar sábila, disculpen que esta ya se me está secando, por ahí tengo más, pero me da huevo a ir. Esta la tienes que dejar escurriendo unas 24 horas o no sé, 12 o 24 horas hasta que se le salga todo el líquido amarillo. También la puedes poner en agua. Bueno, de esta voy a sacar un pedacito de este tamaño y lo voy a dividir en dos. Y bueno, ya con estos dos pedacitos pues lo que hago es frotarlos por toda mi cara. Después de una pasada, esto todavía tiene así que lo puedes guardar en el refrigerador y pues nada más le picas y va a seguir saliendo gelecito. Esto seca más rápido así que nada más te tienes que esperar unos 3 minutos. Después voy al refri y saco esta agua de arroz. Es muy fácil de hacer, hay muchos videos en internet, pero básicamente es poner un puñito de arroz en una taza de agua, dejarlo reposar 12 horas y después colarlo. El agua la vas a meter al refri y la vas a renovar cada semana. El puñito pues nada más es lo que te quepa aquí y eso es lo que vas a poner en una taza. A mí me rinde para la cara y para el cuerpo. Ya dependerá de lo que, para lo que tú lo quieras utilizar. Si nada más quieres para la cara, pues vas a hacer menos. Yo lo puse en un atomizador porque me es más fácil y solamente tenemos que rociar muy bien, mirando que alcance pues en todas las partes de nuestra cara. Bueno, después de eso voy a tomar un poco de aceite de olivo y pues lo voy a poner en todo el rostro como si esto fuera un serum. Incluso lo puedes poner en un gotero para que esto te sea más fácil. Ustedes van a decir, Erandi, exageraste, te pusiste mucho, pero les juro que en 5 minutos va a parecer como que no me puse nada. Bueno, si tienes la piel grasa, creo que este paso lo deberías evitar. Ya para finalizar me puse un poco de vaselina en los labios y eso sería todo. Quiero mencionar también que esto es mi preparación para antes del maquillaje. Es decir, ya después de que termino esto me maquillo y todo queda súper bonito, de verdad. O sea, se ve súper bonita la piel. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, pero sobre todo que les haya servido. Si fue así, dale like, comparte, comenta y suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos. En la pantalla te están apareciendo mis redes sociales por si quieres ir a seguirme. Y tú y yo nos vemos en el próximo video, ¿vale? ¡Suscríbete al canal!